Música Allí está la pelota otra vez para Uricoke, el ministro, al Espacio Rojas, al Espacio Rojas, al Espacio Rojas Sí, sí, estaba cantadito y puede venir el segundo Rojas, sacando todos los balones, Andrés, viene Méndez, atención, ojito, centro de área, cabezazo, rebate, gol Final del encuentro, 82 de partido, Barrios, y el 1 a 0, lo está ganando el equipo puricano Muy bueno el centro de Méndez, muy bien la jugada, el segundo palo quizás buscando escalante Cae el empate del partido Pelota de Rodríguez para Milton Alegre, que aguanta la marca de Caáis, la recuperación de Méndez El juego de parada, y ya la lleva Rojas, Rojas y Méndez Al Espacio, parada, al Espacio, parada, al Espacio, Sebastián, parada En sumar de a tres, por lo complicado que está en la tapa Voyando en el fondo, Juan Méndez Ahí está la orden del juez, el centro de Diego Rojas, cabezazo, está ¡Gol! 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 Juan Méndez Gran envío de Rojas El pivoteo me parece que es de Cacáis Y en el segundo palo se tiró Paman del fin Juan Méndez para enviar ese balón A Luis Cuatro jugadores, tú bien decía Leo, han estado en esa zona, en esa posición Méndez, fútbol de Juan, soltó Méndez, aquí está Vidal Goza, el mayor problema de la cancha Jugando Rivera, encontrando a Vázquez, Corta Méndez, lateral para la visita Taco de Gaña, pasa Alfredo, Ábalos, anima Ranger, viene el centro, pelota al área, muy bien Claudio Meneses La empuja de impulso con Sebastián Pareda, Salas, aflita, mete el cito, carácter, cabezazo Recajando los engranajes ahí para que la pelota curra, la pelota siga viva Méndez, otro que trabaja en el medio campo pero del rival, el ataque directo, finalicen estos tres minutos de adición Sin dominador, Ábal Méndez ahora, para Sebastián Parada La forma distinta de encarar el partido por parte de Curicudín Y el rango es con el centro central Méndez, el valor profundo, atención, va picando, Diego Rojas, acomoda la pelota, Diego Ya repasaremos a los jóvenes talentos que están en el Bicentenario Cuando venía buscando Santiago Mornin con peligro, a través de Kevin Campillay, comete faltador Germán Droz, en su estilo, va a caminar la zona técnica, dar instrucciones a su equipo para ver si logra un descuento Y es lo que busca ahora con Barrios Muy bien Gracias a que estas instrucciones traen efecto, porque viene Méndez, de Méndez para... Llegando hierra, Dinger, Dinger cinto atrás Alcanzar, va a cruzarse Esta acción, en un segundo te la digo Carro, tiene la aceito a ellos, sacó en el fondo a Vicente Concha, le queda remote De Méndez, y el partido, Chilco Urra y el dejo El banco de Héctor Armandoz se puso de pie, pedían infección final en la jugada anterior ¡No te pones! ¡No te pones! Y ahí se fue Faridas, por ahora solamente reclamos de la banca Curitán ¡Ala, ala, 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 ala! Prácticamente en el cuadro que me vivió, así como está defendiendo Curitán, es por el cuadro Méndez Recordemos que a Seba Arnechea le ganó uno a cero, unido en San Felipe, el gol de Gonzalo Tapia ¡Eso! Hace que se mantenga el unido y como el colista La tabla de ubicaciones Un breve instante, vino Villa No un paracordero Salvo antes del quitancio inicial, fue el único momento en el que estuvo sentado El resto del partido, de pie La luna, niños, superpartieron infusión Linda control Estando con Kevin Jaraboto, Lomindo Antofagasta, Rebobina, justo más atrás con Méndez El giro del 20, Herrera, Lara, combinando en corto, da atención con Méndez, linda baneobra, está para Nico Barrios, al centro de Barrios ¡Ojo que es! ¡Ay! Un zurdo Méndez, rota a su largo, derecho por Tomón, va corriendo y por la banda, por la orilla, derecha De frente, Lila ha sacado, alejiría a dar de primera Méndez Pelota frontal, se la deja Escalante Levanta Vázquez, recorta desde el fondo, Méndez, Rojas Arremetida Curicana Levanta los brazos, Méndez Para Rota Méndez, para Saez Cuando hay muchos futbolistas en el área, Vibre estaba González, ahí está Mauro, se lleva a la marca de Méndez ¡Vámonos! ¡Oh qué bien Méndez que está con lo justo! Está con la benzina Traba el 10, Leandro Barrera, la salida ahora es de Vida 2 y no se viene Juntándose con Juan Méndez, ahí está, ahora bojando Diego Rojas, Méndez Cambios con... Llegando primero Vázquez, aunque recoge la pelota Méndez Grabada la pelota de Vangel Que busca con Herrera Que trata de generar peligro y lo consigue, ¿ah? Lo consigue, viene el centro Oh, y tiene que cruzar Estamos en todas, y Duma también, porque quiere ser Ronaldinho Acá está el centro Que no recoge ningún... Rojas Va a insistir Méndez Busca a Méndez Muy pero muy cerca Va corriendo por la banda Juan Méndez Va marcando Javier Rivera Un costado de la zona destruye Es un balón al área Va intentando Méndez, correcto freno Méndez El tiro cruzado para buscar por acá Al futbolista Juan Méndez Méndez centraliza Para Carlos Herrera Por dentro Diego Lara, pensé que rebotaba de una Tras el pase de Sebastián Parada La barca de Méndez El juego de Duma Santiagonal Profundo hora para Thomas Jones En el área Marcaje de Méndez Situando Estacionando El terreno Canarios Que rebota en la primera para Méndez UPA Que viene buscando Le da el disparo arriba Yán Unen Rangers Continúa el trabajo de pre-competencia En las bancas Arturo Continúa el trabajo Atención que el que baló Para el back en el área La River Retarrojo Un tiempo por ahí Pedido penal Encarar Lo marcan dos No lo pueden parar Sigue guerra Aprieta y peligro No pide al centro Saco Méndez Centro De Tomas Balón pasado Para la River Gol de la cabeza Llegando Por auxilio Méndez Venía a ganar El campeonato Gallego Le pincha Méndez Y Dangos y Méndez Viene Juan Busca Méndez De nueva distancia Gallego Devuelve Méndez Falta alguien que conecte Uno observa los volantes Que tiene hoy día San Felipe Cuidado a ver Méndez Balón a la área Chiquito escalante Le baja atención Ahora si el balón con Matías Ahí está En la marca Nicolás Carvajal El tiro de Vinacossi Quiere dejar de atrás En la baja Pinto Santelice Méndez Un vaso largo Le va de Pararoja Va con El campo Matías Vinacossi Juan Méndez La recuperación Para colaborar En la mitad de la cancha Entiende el partido Que tiene Está jugando los botones Entienden sus jugadores Pinchó Le sacó por acá Méndez Tiene que apurar El elenco de Provincial Curicunido No se puede confiar del 2 a 0 Usted lo sabe muy bien Danilo Siempre un resultado muy complicado En el fútbol El 2 a 90 Jugando en Urzúa Cominando ahora con Juan Méndez Tiene espacio Tiene cancha Méndez Tiene un poco de peligro No ha terminado Este Carvajal Apertura de Carvajal para Lara Puede abrir el centro Estaba Lara Tiene un tortuo Méndez En la recuperación Adelanta base Recorta desde el fondo Méndez Méndez Lo impulso se ha parado Bocai Uncheu Que fuerte remata Méndez Lo fuera Hay que retornar Complicaba la defensa El conjunto de Provincial Curicunido No puede brillar Méndez Un volante Siempre Sus mejores campañas Fueron jugando Como un segundo delantero Para Sebastián Parada Trataba de controlar De domar acá Diego Rojas El rebate de distancia De Méndez Que se va Una maniobra de Parada En el control Cominando ahora con Méndez Un poquito Rojas El Parca Queda ahí para Sebastián Parada Hace los a varias paradas Ahora para Juan Méndez Méndez y González Adentro de la buena área Quería Ardina Arena Pasó Miran Gossi A Méndez Se prendió el partido Tradición Indominador Al Méndez Ahora Viene Sebastián Parada Buscando un compañero libre Lo encuentra Méndez Otra con Sebastián Cruzado para buscar por acá Al futbolista Juan Méndez 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 Centraliza Para Carlos Herrera Por dentro Rojas y al toque corto Intenta salir El foracero David Chiquito Escalante Y la maneja en el medio Terreno Queda poquito para el término de estos primeros 45 minutos Un par que venía buscando Va corriendo Rojas Primero en el frentazo Este va González Se le entregó un rival que es Méndez Lo marca Vega Segue Méndez La cachetilla de derecha Queda buscando a Diego Rojas A lo que venía para Cristian Bustamante Juan Méndez Diego Urzúa Este es Parada Sebastián para Juan Méndez Méndez y Sebastián Parada Sebastián Parada para Diego Urzúa Anticipado por Jason Fuentealba Méndez Publicado catalán Sigue Rojas Méndez Cruzando la pelota Juan Queda para Méndez Retroceso a toda velocidad de Cayetano Viene Méndez En Caracuán Centro de Méndez Media vuelta De Ortiz Le va quedando a Rojas Rojas Dando Diego Sangüesa en el fondo Con golpe de cabeza Méndez Que controla el varón Por el centro de Muy tempranera Por su parte al Mandos En zona técnica Dando instrucciones A su última línea Acá en el teniente Más baja que de un principio Cuando comenzó este partido Chío Sin duda Estamos en los 7 grados En la sensación térmica Va Curicó Acá está Méndez Valleiris Rojas para Kemp Saliendo en el fondo Kevin Jarvoto Méndez No está en nada Morando en el fondo Juan Méndez Esca Corriendo por la orilla Por la banda Por la lateral Por Odiente Intentaba Méndez Le va pasando Carbote Algo Va corriendo Rojas Primero en el enfrentazo Esteba González El antiguo rival que es Méndez Lo marca Vega Sigue Méndez La cachetió de derecha Buscó con Sebastián Parada El centro Propuso En ese partido batallado En ese partido friccionado En el primer tiempo tuvo Tiene que cruzar Por ahora la frontera Ahora sí lo intenta el antirrojo Buscando su centro delantero Controla Busca Sebastián Cualquier golpe Cualquier golpe a alguien que todo Acabiesce en el cuerpo Lo buscan ahí Estuviendo con Lara Para el largo ahora Y están tan espinados Por lo tanto puede cualquiera En el otro partido matar Estuviendo con Lara Estuviendo con Lara Estuviendo con Lara